Tengo estas zapatillas desde hace un año. Al principio es difícil, pero luego ya te vas a ver resultando fácil. ¿Cómo molan tus patines? Te las prestaría, pero si fueran de tu talla. Me gustan mucho porque tienen ruedas y es como estar volando en el aire y a mí me gustaría volar. Empezamos. Me imagino las nubes hechas de algodón de azúcar. Y yo me imagino encima de una nube comiendo melán. Alicia, el ritmo de la boca. De una niña que sale ya directamente al escenario con patines, ya te lo han dicho todos. ¿Cómo va a cantar una niña así? Pues como lo que es, un ser de luz, inocente, maravillosa. Va de una gavio, tía. Escuchas bien y estás cómoda en el tono, ¿no? Vale, muy bien, muy bonito. Ahora sí, acuérdate siempre pegada, ¿eh? A mí me da igual que no le dan al botón. Si le dan al botón me pongo contenta, pero si no le dan al botón igualmente también estoy muy contenta. A mí lo que me importa es pasarme el horno, porque me ha costado un montón llegar, porque el casting es bastante difícil. Adiós, Alicia. ¿Quieres hacerlo otra vez? ¿Lo quieres hacer otra vez? Pues cuente con nosotros. ¿Vas a querer cantar aquí en la sala? Es que yo solo canto en escenario. ¿Te da vergüenza? No, solo, es que, es que yo solo canto en escenario. ¿Por qué? O en esa sala que te doy. ¿Por qué? Pues no sé, es muy costoso. Yo no sabía que había castings, yo creía que era, que iba la voz que te rellenaba un formulario y ya sabes, pero justamente vi que había muchas pruebas y eran muy difíciles de pasar y dije, madre mía. Mira, castings de así, de kits, a dos cámaras. ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Toma ya! ¡Hala, asignadora! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, eh! ¿Se hace la soja de tira, cara? Sí. Sí, es verdad. ¿Cuándo empiece? Me gusta mucho preservar mis sueños y esto va de eso. Me gusta cuidar a mi hámster, me gusta acariciarlo y jugar con él. Y también me gusta mucho cuando se limpia. También me gustan mucho los osos, los leopardos, los leones, los tigres, los lobos, los cerdos un poco y muchos más. Pero no me acuerdo cuáles eran. ¡Qué bonito es el final! Estaban a punto de llorar. No sé si es porque cantaba bien, porque la canción era muy bonita, no sé. Muchas gracias, cariño. Me lo he pasado bomba y quiero volverlo a repetir. ¡Gracias!